Rosario, bueno, se te ha visto bastante seguido por la región en la entrega de Estefani de necesidades inmediatas que tiene la institución educativa, ¿no? Sí, me ven por la región porque en realidad yo ocupo la Secretaría de Gestión Territorial Educativa y justamente una de las funciones es poder recorrer el territorio, estar visitando las distintas instituciones, evaluando las necesidades en forma conjunta con sus equipos directivos. El 10 de noviembre estuvimos en el Centro de Educación Física reunidos, evaluando un poco cuáles eran las necesidades, conociendo, viendo cuáles eran los proyectos a futuro y bueno, ese día nos fuimos muy preocupados porque la manifestación que hizo el equipo directivo, que ya nos lo había anticipado, debo decir, con una fuerte preocupación el supervisor Pablo Giordano, es poder cercar este Centro de Educación Física, poder establecer en el perímetro una valla, un cerco perimetral que les dé seguridad al predio. Esto fue muy importante, hemos analizado con la Ministra Cantero que esto era una prioridad y hoy estamos trayendo el importe casi de un millón de pesos para poder hacer el cerco perimetral y que los niños que concurren a este establecimiento, que son todos los alumnos de las escuelas primarias de Sunchales, en temprana edad puedan estar trabajando de manera segura en este predio que está tan bonito, tan bien cuidado. Debo felicitar a la comunidad toda, a la comunidad de Sunchales, a la Municipalidad de Sunchales, que sé que tanto colaboran porque la verdad que el espacio está precioso, el equipo directivo es muy activo, los docentes también, y el Ministerio viene a colaborar en esta oportunidad con un millón de pesos para el cerco perimetral. Otro de los trabajos que están haciendo ustedes bastante intensos es el programa Escuela Segura, ¿no? Bueno, este aporte entra dentro del programa Escuela Segura, que consistió a partir de julio visitar cada uno de los edificios escolares de todas las regiones de la provincia y en un operativo inédito, más de 70 estudiantes de arquitectura y ingeniería acompañaron a los equipos profesionales de infraestructura de cada regional. Recordemos que las regionales en la provincia de Santa Fe son nueve y hemos recorrido uno por uno de los edificios y hemos también complementado esta información con la que ya tenía el Ministerio y la que aportan permanentemente los supervisores. Con este trabajo pudimos recuperar muchísima información y a partir de allí se estableció una línea muy prioritaria que era poder poner en funcionamiento cada uno de los edificios mejorando la cantidad de agua, los lavamanos, los tanques, las desinfecciones, las cañerías que estaban obturadas, los pisos, los techos, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, para que cuando volviéramos a la presencialidad las escuelas estuvieran seguras. Por eso se llama la línea Escuela Segura. Y dentro de estos aportes entra el aporte que estamos trayendo ahora también. Alfredo, seguramente uno de los desafíos que tienen, sobre todo para el 2021, es recuperar la presencialidad de los chicos, ¿no? Sí, la verdad que más que un desafío, ya estuvimos charlando con nuestro equipo, con toda la gente del Ministerio y viene algo muy importante para este verano que son las actividades recreativas y formativas de verano. Es una línea enmarcada desde el gobierno de la provincia, donde el objetivo fundamental es empezar a revincular a cada uno de nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes para empezar el ciclo lectivo del 2021 con esta revinculación a través de estas actividades recreativas y formativas. Silvina, ¿el cerco que se va a estar haciendo aledaño al Canal Norte evidentemente era una necesidad de la institución? Sí, la verdad que sí. Nosotros, además de haber trabajado todo el año en la vinculación pedagógica con nuestros alumnos, también nos hemos ocupado de gestionar para brindar mayor seguridad en el retorno a la presencialidad para el ciclo escolar 2021. Y bueno, el Canal Norte, al ser un canal de macro desagüe, la verdad que no brinda la seguridad necesaria. Y bueno, así lo pudieron ver desde el gobierno provincial en la visita que hicieron Alfredo y Rosario hace unos días. Y bueno, se está concretando. También quiero mencionar que con dinero de FAE que recibimos recientemente, vamos a también acercar el sector lindero con el Parque de los Encuentros, por lo cual el predio quedaría prácticamente cerrado.